Posicionate a la parte de la esquina de atrás, la pura esquina de atrás. ¡Jota! ¡Jota! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jota! 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 ¡No, no! ¡Venga a viajar de buscarle ustedes! ¡Aquí ya tengo! ¡Ya agarró! ¡Sí! ¡Ya sabía Johnny! ¡Tengo un pinche nido! ¡Sécalo! 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 ¡Ahí en el lobo chaval! ¡Tenemos tres prendidos! ¡Y que no se vaya ahí! ¡Sí! ¡Ahí en el lobo! ¡Ahí en el lobo! ¡Tres cereles prendidos! ¡Tres nada más! ¡Ahí con el compa Yoni! ¡Con el capi joram! ¡Y con el compa que nos está haciendo el favor de estar aquí con nosotros! ¡Y ahí va el mío! ¡Mucho! ¡Y ahí va el el profe! ¡Uh! ¡Ahí venía! 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 ¡Ahí venía Ahí viene el tuyo, quita esa caña de café. Quita la caña de café. ¡Tiburón! ¡Un jurel! ¡Bate este lado, mira mi Jenny! ¡Móvate este lado! ¡Bate este lado! ¡Cotito, poquito ahí! ¡Baja la punta! ¡Baja más la punta! ¡Va para arriba, Jenny! ¡Dé una, Jenny! ¡Dé una! ¡Está muy chonta la perla! ¡Ahhh! ¡Se comió las abridas! ¡Jajaja! ¡Jajaja!